Esta empresa, Duto y Asociados, ¿quiénes son? En realidad la cara visible en el nombre y en donde figura en el registro de propiedad inmueble, el nombre de esta persona es René Vicente Duto. Tiene unos asociados que estarían íntegramente ligados, de acuerdo a las investigaciones preliminares que se hicieron, con un ex funcionario de esa gestión que era secretario de gobierno, actual concejal, en donde habría tenido participación para llevar adelante la concreción de este contrato. ¿En este caso, quiénes serían los denunciados y cuáles son los delitos por los cuales también está realizada la denuncia? Los imputados en la causa serían varios, empezando por el intendente, que en esa época era el profesor Gustavo Melella, que sigue ejerciendo el cargo, los tres concejales que aprobaron la ordenanza, que son el señor Héctor Garay, el señor Martínez, que lo conocemos como Chiquito Martínez, y Alejandro Nogar. Las personas que también tendrían que haber tenido, que tienen responsabilidad y tendrían que haber visto respecto de este acto, son las tres personas que ejercían el cargo en el tribunal de cuenta y el señor Paulino Rossi, que en esa época era el encargado de promulgar y divulgar y también porque tiene vinculación directa con la empresa de adultos y asociados. ¿Qué pasa con el tribunal de cuentas, que es el que debe controlar? El tribunal de cuentas ha respondido en su momento, mediante notas que mandó quien ejercía ese cargo, el concejal Guillén, él ha sido el único que se ha encargado de solicitar los informes y solicitar si realmente esta empresa tenía las condiciones para contratar. El tribunal de cuentas dijo que no es competencia de ellos, que ellos no se van a meter en cuestiones que no les competen, en fin, no hizo nada. Hizo vista gorda y dejó que el Ejecutivo y el Consejo siguieran haciendo sus negociados ilícitos. Gracias. 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 Gracias.